La guerra en Ucrania no terminará pronto, y Occidente debe estar listo para brindar apoyo a largo plazo a Ucrania. Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Debemos estar preparados para un largo viaje porque, como habrán notado, Rusia no tiene la intención de renunciar a su objetivo principal de establecer el control sobre Ucrania, dijo Stoltenberg. El secretario general de la OTAN advirtió en contra de considerar a Rusia rota. Por el contrario, en su opinión, los contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a fuerzos adicionales por parte del Kremlin. Rusia movilizó y repuso las filas de las Fuerzas Armadas, muchos de los movilizados ahora están en entrenamiento. Todo esto sugiere que las tropas rusas se están preparando para la continuación de la guerra y para un posible intento de una nueva ofensiva, advierte Stoltenberg. Repitió la tesis de Occidente que se ha escuchado más de una vez de que esta guerra, como todas las demás, terminará en la mesa de negociación, pero las condiciones las debe dictar Ucrania, y esto debe asegurarse en el campo de batalla, en el que Occidente debería proporcionar un apoyo serio. Debemos brindar apoyo a Ucrania. Incluyendo el apoyo militar, porque esta es la única forma de convencer a Rusia de que se siente a la mesa de negociaciones y reconozca a Ucrania como un Estado soberano e independiente en Europa, dijo Stoltenberg. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, enfatizó la importancia de que los rusos luchen en la guerra de Ucrania durante su discurso de Nochevieja el sábado pasado. Siempre lo hemos sabido, y hoy estamos nuevamente convencidos de que el futuro soberano, independiente y seguro de Rusia depende solo de nosotros, de nuestra fuerza y voluntad, dijo el líder ruso. Putin finalizó destacando que los militares, las milicias y los voluntarios rusos luchan ahora por su tierra natal, por la verdad y la justicia, para que las garantías de paz y seguridad para Rusia se brinden de manera confiable. Todos ellos son nuestros héroes, es más difícil para ellos ahora, destacó el mandatario ruso. Joe Badali, profesor de la Universidad de Michigan, especializado en política internacional y diplomacia, dijo a Newsweek el sábado que los comentarios de Putin indican que cree que tiene suficiente mano de obra, equipo y recursos financieros para continuar la lucha hasta que logre sus objetivos.